Hola, soy un youtuber que está aquí que ver el nuevo vídeo de la radio, iba a decir Carlos Diti, no, gallito como siempre Y bueno, esta vez os voy a explicar que quiero hacer en este vídeo, a ver si me sale bien Quiero en menos de 20 minutos conseguir llegar al top 10, a ver si somos capaces, madre mía, las macro bolas que hay por ahí Y bueno, vamos a intentarlo, aunque me cago en 10 las pedazos de bolas que hay por ahí Hostia, que sonido ha sido ese, un gato muriéndose o algo Bueno, en fin, vamos a darle caña, inicio en ya, vale, ya está el cronómetro Y de momento subí una bola pequeñita Hostia, dobe, ¡ah, corre! A ver si somos capaces, he intentado ya muchas veces hacer este vídeo, a ver si me sale bien Pero siempre en el último momento, cuando me queda nada para llegar al top 10, viene un gilipollas Y se divide y me come Vamos a ver Ay, Dios mío, que bien Dejarme en paz Ah, corre Hostia, es que ese es el borde Hostia, Francia, qué grande, ¿eh? Madre mía, corre Sal de aquí, cadita, sanciente Ahí va la NASA La NASA Vamos para allá Vamos a coger bolitas Ya no hay bolitas, se pone en el mapa, ¿o qué? Venga, va Hostia, es el 8 ese La bola de billar Illuminati, corre, corre Es Illuminati Sal de aquí Ay Sal de aquí Que me persiguen Hostia, Estonia Es el otro día, iba primero y... Madre mía Ahí va, chaval, lo que hay por ahí Ay, ay, corre Ah, sal de aquí Hostia, la NASA ha suicidado Me cago en 10 Canadá Vamos para Canadá, Canadá, Canadá Ay, no, corre, corre, corre Este me lo como Oh Ay Ah, son del mismo tamaño Jódete, perra Se me hace para ella, me he cagado Corre, eso es demasiado grande Corre No te separes, no te separes Uy Vamos a ver Hombre, hay cuántas pelotitas pequeñas Eh, ven aquí No Me la juego Uy, para adentro Ahí va la CIA Qué grande se ha hecho en un momento Ah, corre, sal de aquí Vete por una esquina o algo Hasta grande, lo que sea Ve pillando bolas Pero júntate ya Pero júntate Nada, que no se junta Ah, mierda 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 Pero suicídate ya Como hiciste antes Con otro Que te he visto Que te vi No vale a ser team, eh Te he relacionado Ah, se ha quedado pillado Uh Cómo se ha quedado Que han pillado el avario Chacón Cómo se ha podido quedar Que han pillado A ver, ven aquí No Hombre Ven aquí Ven aquí, chaval ¿A dónde te iba? Ja Hay uno que se llama XD XD ¿Y la CIA? La CIA es muy rápido Uy Qué grande ¿Qué es eso? Corre Sal de aquí Oh Corre Sal de aquí Sal de aquí Pero júntate ya, tío O sea, si Ah Corre Eso es demasiado Para mi Para mi body Júntate ya Júntate ya Júntate ya Vamos Vale, 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 vale Creo que soy más grande que él Hostia, no Somos del mismo tamaño Me cago en 10 Si voy pillando Bolitas A lo mejor Le alcanzo En tamaño No Imposible Porque Es que creo que Le supero por poco Uy Si se comía ese Me la liaba a toparda Hombre, ¿dónde es? ¿Qué pasa? Me he metido Porque me parece que por ahí Hay un grande ¿Ves? Aquí está Ven aquí Que te como Soy más grande que tú Soy más grande que tú Ah Sal Nada Canadá Hostia ¿Eso qué es? Corre Qué cosa es más ¿Qué, qué, qué? Lefamen Hostia, Lefamen Es el que va El décimo Si se separa Me come Pero no se separa Porque luego están los grandes Menos mal que se da media vuelta O sea Ese tamaño Es el que hay que tener Más o menos Para ir primero O sea Con mil puntos Me basta, creo Hostia, dogue Hostia, dogue Francia me lo como Creo que no Por si acaso No me la juego Pero si hago así Así Es más rápido No, me cago en 10 Bueno, por lo menos Me comí a uno Me comí a uno Casi me como a Francia Pero no ha podido ser Hostia, coge bolitas De estas que hay un montón Por aquí Hostia, el móvil Que se me apaga A ver cuánto me queda Me quedan 14 minutos Eh, creo que es la tiempo Hostia, Inglaterra Corre O sea, Reino Unido Bueno, lo mismo Venga, júntate Eso es Júntate, júntate Vale, venga Bien, perfecto 100% team, dice Ah, no 1000%, ¿sabes? Te la lío Toma, te la he liado Lo malo es que ahora ¿Qué hago yo? ¿A dónde vas? Chaval Uh, me separan 4, tío Y que Y ahora vienen todos a por mí ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Júntate No tardes mucho en juntarte ¿Qué he hecho? La he liado La he liado Y todavía no he citado 10 No Hay muchos por ahí Son muy grandes Son muy grandes Pa' mil Ah Hostia, sal de aquí Vale, una pieza de estas se junta Una de estas se junta Vale, 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 vale Me quedan por juntar O sea, soy 3 trozos ahora mismo ¿Qué mierda ha hecho ese? Vale, soy 2 Me queda 1 Vale, júntate Vale, vale, vale No ha pasado nada No ha pasado nada Vale, vale, vale Voy a chaval Voy a chaval Todos los que hay aquí Uy, Turquía, Turquía Bueno, me como uno de Turquía Me como unos cuantos de Turquía Hay uno que se llama Pelota Grande Hostia, es el plus este Vamos, va Que soy bastante grande Ah, me lo puedo comer No, tío Haberte seguido acercando Desgraciado Hostia, júntate 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 Que te puedes comer unos cuantos Si te juntas Júntate 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 Que puedes Júntate Nada, que mi Bola de esta rara No se junta Se junta Se junta Se junta Vale, 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 vale Ahora me están diciendo De jugar Y se me laguea Cada vez que me envían Un mensaje, macho Hombre, doque ¿Pero por qué pega De esos tidores? No lo entiendo Ah, el fag El fag Que soy más grande que él Pero si me divido Me come Hostia Que soy más grande que unos cuantos Tío ¿Pero qué hago? ¿Cómo que todavía no llega Al top 10? ¿Cómo? Al mes este, tío Ah, por favor Estate quieto Para ti Lo que sea Estate quieto Germano Ah, te como Te como Te como Te acorralo Te acorralo Te acorralo Te lo lío Te lo lío Te lo lío Te lo lío Toma Chaval Bueno, todavía no estoy en el top 10 Cago en 10 Hostia, Steam A por Steam Que es pequeñito Para adentro Tío, ¿qué me queda? ¿Qué me queda para subir Al top 10? ¿Qué me queda? Si soy grandísimo Hostia, por ahí hay uno más grande Corre ¿Qué me queda? Me queda poco, tío Soy enorme Soy 1300 y pico, tío Yo pensaba que con 1000 bastaba Venga ya que me queda poco 12 minutos Me quedan, tío Bueno, si lo hago la primera Me da de sobra Uy, no me la juego a separarme, tío No me la juego El Fag El Fag El Fag Que soy más grande de él Pero si me separo no puedo Si me separo no puedo Ah, el YouTube No, es muy rápido ¿Qué hago, tío? Hay un tal nuclear No sé qué Que si me lo como Creo que lleva el top Necesito comerme uno grande Para llevar el top Mi God Que se va a la mierda Illuminati Illuminati tampoco queda tan grande, eh Hostia, Illuminati ahora sí que es grande Que va al octavo Que hago en 10 Señor Vija Señor Vija no sale ni en el top Hombre Hombre, venga Vamos a comer un par Uuuu Corre Corre Que está el efamen Que está el efamen Ve como este ¡Sí! ¡Tómalo! Top 10 Vamos, vamos, vamos Perfecto Espérate Ya que estamos el tiempo que queda A ver si podemos llegar al Al 5 Aunque sea Venga, al 5 Vamos a intentarlo Venga, vamos a intentar llegar al 5 Hostia Me han quitado el top ¿En serio? Bueno, da igual El caso es que hemos llegado Lo habéis visto todo, ¿no? Lo habéis visto todo como se veía El reto está conseguido Me han quitado el top Pero el reto era conseguirlo El reto era simplemente Llegar al top 10 En menos de eso De 20 minutos Madre mía La que se está liando Madre mía El séptimo El séptimo, eh, niño Chobol Y el defamen este A lo mejor me lo como Porque está separando Dos Y una parte de ella es muy pequeña Comprada conmigo, claro Vamos Ah, es que Es muy rápido, tío Es muy rápido, tío A no ser A no ser A no ser Vamos, vamos, vamos Vamos Esto La otra parte es muy grande Quinto, quinto Vamos, quinto Madre mía Qué pedazo de bola Qué pedazo de bola Ah El defamen Que se la lío Que se la lío Ah, no, tío Ha pasado por ahí abajo Nada Déjalo ahí Madre mía, niño Chaval Y todavía me quedan Diez minutos Bueno, nueve Madre mía, chaval Que soy enorme Bueno, voy sexto Otra vez Ah, y aquí hay uno Que a lo mejor Le puedo acorralar Lo malo es que ahora Soy lentísimo, tío No, tío No le empieces a dar Bolitas de esas No Que te como Que te como Venga, uno menos Elea Es demasiado pequeño Y se escapa Soy séptimo, tío Me están robando Posiciones Dios Chaval Bueno, bueno Me quedan ocho minutos Y medio A ver si puedo llegar Al quinto Ya he llegado antes A ver si puedo llegar Al tercero Uy, es que el tercero Es muy difícil, tío Son muy grandes ya Son muy, muy grandes Defamen Le he jodido la vida Al Defamen Le he jodido la vida Uy, se ha separado A lo mejor se lo puedo liar Hostia, Elea Hostia, Elea Que se lo come Cuidado con Elea A ver, no me la voy a jugar Al lanzarme tampoco Porque está la cosa verde Hombre, el Sonic No, no, no No te dejen matar Por Elea Sonic Buena, buena esa, Sonic A ver, Elea me lo como Y tanto Madre mía Otra vez Madre mía, chaval Estoy separada en cuatro Y soy enorme Voy cuarto Voy cuarto Madre mía, chaval Madre mía, chaval Ay, no, no, no No vengas por mí No vengas por mí No vengas por mí Que te meto esta cara Por el medio Que esta cara Es más grande que tú ¿Qué? ¿Qué pasa? A que no vienes ya, eh No, si vienes Si vienes Si vienes Si vienes No, 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 no Júntate, tío Júntate Vale Vale No, y se va, tío Bueno, por lo menos voy cuarto Anda, mira, gracias por eso Me parece que quiere hacer team conmigo Y si espero Escúchame Y si espero Le doy una bolita de esa Porque ahora me estoy juntando Y ahora soy dos pelotas grandes Y... Y se la juego O sea, le lanzo una cosa de esa W para hacer como si fuésemos team Y se la lío Puede ser Hostia, es que es más grande esto O sea, lo voy a intentar Lo voy a intentar Si... Con él a lo mejor recupero puesto A ver, toma una bolita Te estoy pidiendo team Señor Bija Te estoy pidiendo team ¿What? Ese es donde ha salido Toma Que es team, que es team Que es team Que soy team Acércate a mí Acércate a mí Que hago un día Ah Te la lío Te la lío Yo team jamás contigo Jamás Jamás No No, no La cosita verde Esa no No, tío No Bueno, ya me suicido Ah, me cago en la cosita esa No, tío Podría haberme la comida Es que me lo he comido Pero el caso es que luego Madre mía En fin Nos han sobrado 5 minutos y medio Me parece que hemos llegado Hasta el top 3 En un momento No sé Luego revisaré el vídeo Y lo veremos Y en fin Me ha encantado esta partida La verdad Ha sido el primer intento del día Yo las veces otra que la intenté Fue otro día Y el reto ha estado bastante bien Se me ha ocurrido a mí Ha estado bastante bien Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos Si no han olvidado Satirar En el maldito berrú Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!